el día de hoy hemos venido a san isidro el partido de san isidro para conocer un poco sobre qué podemos hacer aquí en zona norte capital de buenos aires la mente es un lugar bastante bonito un lugar que vale la pena conocer y quiero mostrarles por qué por eso que hoy he decidido darle a conocer cinco lugares para que vengan y conozcan y compartan y disfruten la primera vez que vi este lugar fue por instagram unas fotos y la verdad me llamó mucho la atención y es por eso que me decidí venir para acá me sorprendió muchísimo lo cálido que es el lugar la comida espectacular exquisita además de que eso es un lugar bastante económico lo tranquilo que es tienen también unas mesitas afuera en las cuales tú te puedes sentar ir a disfrutar un poco del sol si quieres y bueno para desayunar me parece que es totalmente ideal si quieres venir a san isidro esta es la primera parada obligatoria que tienes que hacer comer aquí la dirección no recuerdo cuál es así que se lo deja por aquí para qué bueno lamentablemente el museo de puerredón está cerrado así que nada solamente les mostraré como la fachada en sí como tal pero también me parece que era un lugar ideal yo no en que había entrado tenía la curiosidad de entrar hoy pero al parecer está cerrado según google según lo que dice al frente hoy está hoy debería estar abierto pero nada no hay nadie nadie nos atendió y bueno no voy a ser un vandalismo saliendo por acá pero nada este le vamos a la fachada que me parece que también es algo muy bonito para que vean y disfruten irá y sepan que en san isidro hay lugares hay lugares para conocer caminando por el barrio me llamó bastante la atención la arquitectura de este lugar más que nada por las ventanas altas que tiene el diseño del verde y nada me asome un poco a la parte de adentro y estoy aquí en it's and green café ok lo pronuncio medio raro pero nada la verdad es que el diseño es muy bonito en sí todo verde 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 la decoración la iluminación también es bastante bonita y mira otro punto para san isidro muy rico y luego natural sin conservantes ni nada una limonada quiero que escuchen el sonido del agua en el paisaje es un lugar muy muy lindo muy cálido de verdad además de que el clima que está más ahorita está súper ideal o sea no está haciendo ni mucho calor y mucho frío está perfecto muy muy rico bueno la iglesia de san isidro tiene un estilo bastante neogótico además de eso tiene una altura de 68 metros y tiene ciertos elementos franceses le si le damos una vuelta a la catedral podemos hacerlo van a poder ver y apreciar mucho mejor la arquitectura que tiene es un lugar fascinante y al mismo tiempo como bastante imponente y bueno por lo menos un paseo también para obligatoria para venir a conocer aquí en san isidro el queen's village es como una especie de galería centro comercial con pequeñas galerías que están allí ubicadas en todo un edificio construido en madera bastante también bueno para conocer porque es bastante abierto en la entrada va a tener como ciertos cafés ciertos bares para consumir y nada va a tener todo tipo de tiendas hasta allá es un común estar aquí en san isidro me da demasiada paz yo siento que aquí en particular cuando estás caminando por las calles hay muchísimas áreas verdes y eso hace que el calor sabes no se intensifique demasiado otra cosa también que me puedo percatar es que tú miras hacia la derecha miras hacia la izquierda y guau encuentras una casa hermosísima por aquí encuentras una mansión por acá encuentras lugares totalmente hermosos y también hay varios tipos de arquitecturas muy muy diferentes que solamente se pueden ver en eso en el distinto tipo de casa que hay no hay como establecido esto de que soy un solamente hay un tipo de arquitectura o es algo muy moderno o algo muy viejo realmente hay de todo y quiero que cada casa tiene una personalidad diferente cosa que también me parece hermoso así que bueno vamos camino a villocampo es largo el camino pero bueno vamos allí para acceder a esta maravillosa villa ocampo tienes que hacer una contribución de 350 no puedes observar a través de la página o puedes comprar la entrada en la boletería del lugar tiene una cafetería por aquí y a las 2 y 3 de la tarde hacen una visita guiada que era que vamos a hacer a continuación villocampo es una mansión construida como residencia de verano por la familia ocampo en 1891 y desde 1941 fue la vivienda de la escritoria victoria ocampo quien la donó al unesco y fue declarada como un monumento histórico nacional y a lo que vendía hoy es un museo en este museo te hacen una pequeña visita guiada de una hora y bueno nada te enseñan un poco más de la historia de la escritora victoria ocampo y todo lo que se vivió en esta hermosa mansión cuéntame si te gustó el lugar si te parece un lugar atractivo para venir y conocer cuéntame si has conocido ya alguno de estos lugares y por supuesto si te gustó el recorrido comentan aquí abajo creo que voy a estar leyendo bueno me entendamos por concluida la aventura de hoy ya estamos regresando nos a capital pero le haya gustado muchísimo este pequeño recorrido también animándonos a que se conozcan un poco que salgamos un poco por si aquellos que no pudieron viajar estas vacaciones aprovechamos un poco más de la ciudad y conozcamos lugares diferentes lugares nuevos y quién sabe también hasta poco conocidos la verdad que vale la pena y bueno espero les guste no olviden suscribirse darle me gusta y nada seguidme por instagram ciudad de leonardo